¿Cómo están mi gente? ¡Bien! ¿Están contentos? ¡Sí! ¿Y la gente en sus casas? ¡Sí! ¿Ustedes cómo saben? Muchismositos. Vamos, estamos aquí en el programa que se llama Desusos Show, un programa cultural. Y hay que agradecer a la gente de Precustarada, ¿a quién hay que agradecer? ¿Supiste lo de Desusos? ¿Ya habla todo que se trajo una bola? ¿Se paga una pepa de mamoncita? ¿Caí está todo canchón? No, entiendes. Agradecimientos al Teatro Pablo Tobón Urizbe, a Hangar, a Hotel San Fernando Plaza, a Activación Emotiva, a la Policía Metropolitana y a Covistec. ¿Cierto? Un aplauso para ellos. ¿Cómo estamos? ¡Sí! ¡Levante la mano a los chismosos! Eso me gusta, señora, que reconozca. A ver, levante la mano a los que no son chismosos. ¡Qué hipocresía pasa! ¡Qué chisme, qué chisme! ¡Ella, ella! ¡Ella, reconozca que son felices hablando del prosismo! Hoy tenemos una invitada maravillosa en este programa. Una gran actriz, una mujer espectacular, que es bonita y talentosa. Una dupla interesante, ¿eh? Intelligent. O sea, un trío interesante. El trío, me suena a eso, me suena. Todos los colombianos le tenemos cariño porque le hemos visto en nuestras pastallas. Con ustedes, hoy, reciamos, pero con una de histerias, ya gritan, gritan como locos. ¿Cierto? Con ustedes, papito, hay un momento para todo. Con ustedes, Lorna Cepeda. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ajá! ¿Puedo irme a la salda? ¡Ajá, ajá! Siéntate por allí, ajá. ¡Ay! 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 ¡No te saluda mucho gusto! ¡Hola! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué pasó? Pues, a ver, mis amigos camasútricos Control, control Bienvenida Ay, muchas gracias, muchas gracias Es divino ¿Cómo ven la gente? Este programa, la gente viene y todo Esto es un boom Esto es la gente que es espectacular Espectacular, buenísimo Espectacular Espectacular Tú me tienes que enseñar ese hablado No, yo te enseño, muchas cosas te puedo enseñar Y te enseño yo mi hablado costeño también Por si las moscas te interesan Ah, sí Claro A ver, venga, platiquemos El costeñol, vamos a hacer una clase de costeñol Sí, porque nos ven mucho y nos ven el costeñol Venga, yo pregunto, hay una ¿Qué significa cucayo? El cucayo es el pegado ¿El pegado? ¿El pegado de qué? Es el arroz que se pega Ajá, la pega, yo no sé cómo lo llaman Ah, sí, 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 el pegado, ¿cierto? El pegado El pegado de la bolsa del arroz Claro Eso es más rico Eso es delicioso Eso uno se peleaba por decir Ay, deme el pegado, deme el pegado Imagino que la cosa es decir Deme el cucayo, deme el cucayo Para mí el cucayo ¿Cierto? Que así es Ajá, uno dice el pegado o el cucayo Cualquiera de los dos El cucayo ¿Cómo te explico? Como tú quieras Eche puede ser eche Yo no sé Pero yo me imagino que es como alguien que no moleste Pues como, ay, no moleste más Eche es como eche Listo, sí, sí Sí, cuando uno busca en el diccionario Sí, sí, sí Está bien, está bien Eso me gusta Uno va a buscar en el diccionario panhispánico de Costeño Y dice, veas Eche no jodas Véate, eche no jodas Claro Y no jodas, ajá Ya sabes que es no Hockey Ajá Para que no vayas a poner pitico después Sí, no Ya Exactamente Y por ejemplo, ajá Que yo he visto que todo el mundo decía Ay, no Si no hace eso, pues ajá Pero porque el ajá Te acorta un montón de frases Por ejemplo Oye, Lorna ¿Tú por qué no fuiste a la fiesta? Ajá ¿Por qué ajá? Sí, eso es Sí, ya que el otro queda Pues ajá, bueno, ajá Por si imaginas Esto es un Costeño Declarando en la Fiscalía Yo no me lo imagino ¿Usted vio pasar a un asesino? Pues ajá Yo lo vi en que ajá Y después dice Él dijo Ay, yo no dije eso Pero es que la imagen es muy buena Es buenísima Y después le va a acusar Y usted diga Ay, no, yo no dije eso Yo dije que ajá Y el tipo ajá Copió lo que quiso Pero sí, fíjate Y la otra persona Te entiende perfecto Y decís Ah, claro Si sigues con el ajá Hasta que bueno, ya Ajá Cambias otra cosa Exacto Y la otra persona Y la otra persona ¡Ira! Yo le toqué Yo iba a la costa Hasta Puerto Triunfo Porque yo no tengo pasajes Para ir hasta por allá Yo iba hasta Iba hasta Caucasia Eso es costa Eso es costa pues Una vez que la halló Antes de un bus Una vez llegué a Tolu caminando Pero bueno Eso es como lo más cercano Y vi que decían ¡Hombre, ira! Y yo decía ¿Qué será eso? Fíjate tú Que se puede confundir Con ira de rabia Y esas cosas Pero no tiene nada que ver Ira es cuando tú No le crees algo a alguien Y te dice ¡Ira! ¡Hombre, que que Ay, María Que Natalia París Está enamorada de su uso ¡Ira! ¡Ira y medio! ¿Ira y medio? Ah, no, pues a poco Dije, ay, María Ira le está Donde Natalia Se enamore de mí A todas estas mujeres No, pero ¿Qué te saca la ira? ¿Qué te saca la piel? Para que yo no hacerlo Pues, bueno A ver, como quieres Que te conteste Como esas mujeres Que dicen Bueno, a mí me da La injusticia No, 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 no Aquí no es un noviembre Cuando sea el reinado Aquí relájese Ábrase Y relájese Lo que más pueda Relájate Contéstame Como tú quieras Ah, ok No, me saca la piedra Que me Que digan Que yo hice algo Que no he hecho Esa vaina sí Me saca la piedra Que te armen chismes Es súper tal Que me armen chismes O sea, porque hoy El tema es el chisme Precisamente ¿Qué piensas del chisme? ¿Cómo te ha ido a vos, hermano? ¿Has armado mucho chisme? Ay, sí, a mí me han armado Una cantidad de chisme y todo Y lo peor de todo Es que dicen que es verdad Y me lo han dicho En mi propia casa Así de ¿Y yo tení? Algo por el estilo Así es una mucha Y yo, por favor ¿En qué momento? Yo no estaba aquí Justamente estaba en otra ciudad O lo que sea Pero siempre A veces te tiran Unas historias Y unas películas Que no tienen nada Que ver contigo Ah, sí, pues Ajá A mí también Y en la cara Y todo me dicen Este hijo es suyo Yo, ¿qué momento? ¿En qué momento? Se me cogió todo Borrata Y que ajá Y vea Y me muestran el niño Y me dicen ¡Ira! Oye, pero aprende Rapidito Yo aprendo Muchas cosas rápido ¿Verdad? Sí, sí Yo aprendo Varias cosas rápido Vení A vos Porque a mí me contaron Un chisme Si es chisme o no Si usted me dice ¡Ah, me chisme! Bueno, pero que no me saques La piedra De lo que me vayas a contar ¿Viste? Tranquila No se preocupe Coge la suave Que te dijeron A mí me dicen Que no te dicen La burbi Sí ¿Y por qué? Ajá Yo no sé No, me dicen La burbi Desde chiquita En mi casa O sea Todas mis familias Mi sobrino Me dicen la burbi No me dicen tía Sino la burbi Y mis hermanas Me dicen la burbi Todo el tiempo Ay, no hay una razón No Entonces esperaste un momentico Mentira Si hay una Pero ajá Ah, bueno Listo, ¿no? Ya sabemos Que el ajá El ajá comprime La historia Cada cual El que le entendió La entendió Tranquilo Sí No lo vamos a decir Y vos Por ejemplo En eso Se dice la burbi En la casa Antes se decían Otro aspellido Y después Lorna Que se espera Esos cambios Y todo eso Porque Primero Por ejemplo Primero ¿Cómo te dijera? Es que yo me confundo Porque No, porque primero Porque ajá, niña Es que estoy muy enredado No me entiendas Que primero Eras Lorna Paz Y entonces ya No tenías paz Y entonces ya dijiste No, no más paz Y entonces ya ¿Para qué más? Y entonces ya volviste A tu aspellido original Que es Lorna Céspeda ¿Cierto? Ajá, bueno Y para que me preguntas Si tú Me daste toda la historia En mi Porque yo soy Y la repata Me la diste entonces Y Lorna Zapata Puede funcionar Ajá, fíjate Ajá, fíjate Fíjate, fíjate bien Ajá No me mire así No me mire así Yo me quise Cambiar mi apellido Otra vez al mío Es que yo nunca Me lo cambié Me puso el nombre Artístico Lorna Paz Pero después Como ya no era paz Entonces me puse El mío Céspeda Bueno y esa picada El ojo ¿Tú me estás picando el ojo? Es que el ojo Lo tienes así No, no me mire así Espera Ay no Chiwi, chiwi ¿Qué es el chiwi? Chiwi, chiwi Ayúdame Y déjame Descansar en paz Porque si no Pues ajá No pues Es que Lo de descansar en paz Es por el apellido ¿Tú no sabes quién es el chiwi? Sí, sí, sí Ya me acordé Quién era chiwi Para que lo utilices Ay Esto te da un dato interesante Sí, fíjate tú Esta de Eh Tu familia Por ejemplo Cuando tú Tú tienes otra hermanista Y tengo que dedicar ¿Tu familia Ha tenido algún problema Que te digas a esto O alguna va Esa Como desde chiquita Las expresas Vaya muchachas Dedíquese al modelaje A la actuación Que va No, a mí Al contrario Al contrario No, pues mi papá No le gustaba eso Por ejemplo Igual como Mi papá va a ver esto ¿Verdad? Sí Entonces no puedo decir nada No, todos sabemos Que es un señor muy querido Sí No, y si te dice alguna cosa Tú le dices Ay papi Pues ajá Él me preguntó algo Sí, ella sabe Pero no, no, no Sino que como ajá Eran separados Y todo No, no pasaba nada Pero digo Mi hermana Nosotros empezamos así Por modelaje Y eso Por pura casualidad O causalidad Pues Y después Mi hermana empezó Primero actuando Y después seguí yo Obviamente le dije Yo por mi lado Tú por el tuyo Me pongo un apellido distinto Y todo lo demás Para que cada uno Haga su carrera Y no empiece con esas comparaciones Y esas cosas Sí, porque tú Eso sí es verdad Que tú te has certificado Muy bien solita Sí, porque Por la general La gente Cospa y todo Pero tú Muy bien Uno le decías fuerte Y decir Uy, yo no te voy a olvidar Yo una vez No, porque Si hay una Y no es así Lo que me digas Necesito una vacante Enfamiliar O alguna cosa Así Imagínese La sexualidad cartagenera Con este sabor Antiosqueño Un plato de bocachico Con fríjoles Una cosa así Una cosa combinadita Porque Entonces Pero antes de eso Empezaste a estudiar Después de estudiar Pero a mí me Chisme 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 Ay, qué miedo Que Todos decían Ay, no Qué lorna Tan linda Ay, no Mi meta es ser novio de ella Que yo no sé qué Qué tal cosa En el colegio Cómo te fue Eras inquieta Me contaban El chisme Que eran muy inquieta Era terrible en el colegio Si es verdad Era muy, muy terrible Pero no terrible De dejar de irse por ahí Y escaparse Ni nada de esas cosas Si no terrible A mí no me gustaba el colegio No A mí tampoco A mí los adobes No me gustaban Me daban muchas arteras No, tampoco No, a mí me gustaban Las del colegio Ah, ok Y el descanso me mataba Este sí Yo era feliz en el descanso Pero, pero Este en el colegio Estudiaste Aquí Yo tengo una información San Carmelin San Carmelin No fue en este Así se dice en inglés Mi amor Yo qué culpate de esto No, eso fue en el Carmelin Y después estudié en el Carmelin Ah, bueno San Carmelin Y después estudié Sí, ya Ya, no más Y ahí te echaron No fue que te echaron Pero no vamos a decir Que la echaron No, pero no me echaron Del colegio Me expulsaban por unos días Y otra vez volví Otra vez al colegio Ah, no te echaron Te expulsaron Que es muy diferente Sí, eso me gusta Sí, sí, sí Y era para descansar De vos un ratito Sí, sí, así es Yo me imagino La rectora Mándela tres días Para la casa Es puente de Semana Santa Mándela ocho Y coronamos Pero mira Que nunca le perdí Un año a mi mamá Mi mamá decía No, cuidadito Me vamos a perder los años Ajá Y me echaban del colegio Varios días Y esas cosas Pero yo volví Y nunca le perdí un año O sea, yo pasé Bien hecho Eso me gusta Muy bien hecho Es verdad Y siempre ha tenido Esos ojitos así bonitos Desde que nací Fíjate Ay, de mí Esos sí no los compré yo Esos sí vinieron Porque hay otras cosas Que puede que uno Se haya arreglado Pero no Los ojitos no Ajá Ah, cómo así Ajá Espera, espera Que el chiquiro me explica Chiquiro Ajá Ay, chiqui, chiqui Yo te lo digo Y te lo imploro Por favor Que esta mujer Me pare bola Porque si no Mi hijo me va a matar Con mi boca, chico Ya Vení Vení Es que me pusieron Ese mar muy lejos Verdad Te tengo que echar La caminata hasta allá Y entonces Pues no Yo no sé Hay que hablar Con Fernando Garitán Que me ponga suave Hay que decirle a Fer Porque esa correndilla Tampoco Ay, usted le dice Fer Ajá Sí Yo le digo Fernando Pero es que yo lo conozco Más tiempo que tú Claro Ajá Pues sí Lo conocí desde Ajá Desde Ajá Ah, bueno Yo le digo Fernando, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Y él me dice Ajá, sí ¿Cómo le va? Un hueco y todo Y todo Pero Fer te trata bien Y todo Sí, sí Es muy querido Para mí es de lo mejorcito Cuidadito con lo que dices Oíste El mejor El mejor Sí, es grave El maravilloso Fernando Garitán Para el que no quedó Es el caudillo De las novelas de color Sí Pero entonces En esa época Que eras muy inquieta Y toda la cosa Otro chisme Ajá Que te prestaron el carro Que yo no sé qué Que lo sacaron Y que O eso tampoco lo sabe el papá Espere Usted es mayor de galla Su papá no le puede decir nada No, pero es que no Mi papá no estaba ahí Era mi mamá en ese entonces Ajá Y mi mamá ya se fue para el cielo Así que ella Desde allá me perdonó Todo lo que yo haya Eso es verdad Sí, sí Me le cogí el carro varias veces Pero es que no me quería enseñar a manejar Óyeme Ah, no, muy mal hecho Muy mal hecho Entonces Le daba como miedo y todo Entonces yo esperaba Que ella se durmiera un momentito Y le decíamos ¿Estabas a dormir? Sí, me llamamos a dormir Y se acostaba a dormir Y lo agarraba por ahí como Tenía 14 años Y lo agarraba por ahí En la noche Y me iba a dar vueltas Y todo eso Tan, tan, tan Hasta que aprendía a sí mismo Tan, tan Y los vecinos Mira A la cepeda está toda porotada Está señal Porque no le enseña A manejar el carro No, pero eso es bacano Y eso es una época Que hay que vivir así ¿Cierto? Sí, claro O sea, con mucho cuidado Yo lo hacía de noche Porque tampoco podía estar Involucrando a Hay menos niños Para pisar Exactamente O sea, un domingo A las 3 de la tarde Pues No, complicado Por eso lo hacía En la noche Bien tardecito Pero ese inquieto Por ejemplo Tú que tienes chisquitos ¿Cierto? Tú que eras pues toda plazga Pues plazga es una mujer Muy inquiesta ¿Cierto? Sí, o qué O que hoy en día Les dicen Ay, ese muchacho Pues es muy hiperactivo ¿Cierto? Ajá ¿Cómo manejas eso Con tus chisquitos? Pues tus hijos son plazgas O esos son muy inquietos ¿O qué? No, hombre Que vaya Ellos son relajados todos Muy relajados Y tenemos una buena comunicación Entonces si alguno quiere decir Quiero aprender a manejar Bueno, sí, listo Gracias ¿Espera que yo me duerma? No Ah, bueno No, mito Yo me duermo después De que todo el mundo Se haya dormido ya ¿Te da miedo o qué? No ¿O qué? Me da miedo que salgan como yo Por si imaginas que ya me veo el maje Y que Ah, no, pero no Me voy a dormir Pero no me vayan a coger Las llaves del carro Los tengo fichados Y yo Cuando ustedes van Yo ya vengo Sí, yo vengo Y estoy sentada y acostada Sí No, no, no Pero yo era terrible Para ciertas cosas Pero no Pero era muy buena Para otras O sea, de verdad No, no, sí Pues para estudiar Eso está bien Lo que es que yo Que digo yo Es que son Y eres así explosivo Una mujer ahí Impastante Que va así como Como Talía Arrasando Eso es importante Eso es importante Aquí me dice Lorna Le gusta leer O sea ¿Qué lee? Pero esa pregunta Como es de lectura Tiene que ser intelectual Mierda Qué linda Se tiró Es la intelectualidad Tranquila Eso es castizo Pero yo dije miércoles Yo no dije otra cosa No, no, no Eso es castizo Es una palabra castiza Y se puede decir Que esto es de cultura Uno dice Eh, herda, no joda Eso es muy normal Claro Está bien Y yo dije miércoles O sea Es como otra cosa Sí, sí, sí Uno baja Los miércoles Exacto Ahora sí Pero intelectual Ajá ¿Qué lee Lorna Céspeda? Leo todas las cosas Que me parecen interesantes Ah Con A me mató Esa es la idea Yo a veces tengo Cositas de inteligencia No, no Muchas veces Muchas veces Te he visto muy, muy inteligente Eso me gusta Porque una mujer así Y que sea así explosiva Y que Y que no sea ¿Eres miedosa? Solo para algunas cosas ¿Para qué? Es que no lo quiero decretar Porque ahorita Y que uno Y que no puede decretar Entonces uno dice Una cosa Y entonces Y que lo decreta Entonces yo no quiero Decretar eso Entonces lo que voy a decir Es que le tenía En pasado Miedo a los aviones Ya no Ya, ya, a ver ¿Cómo es que uno No tiene que decretar? Eso es que ¿Cómo así? No, porque tú sabes Que la palabra es decreto Todo lo que tú digas Es importante Por lo que sale Por tu boquita Ah, vení O sea que si yo digo Una cosa Se puede dar Puede que se dé Ah, vení Ven, que Carolina Cruz Deje a Lincoln Palomeque Y se meta conmigo Esperemos a ver Pero puede pasar Pero puede pasar ¿Tú qué sabes? Puede pasar Puede pasar ¿Tú qué sabes? Claro A ver, hasta eso Le tenías O sea, pasado Presérito Le tenía hasta hoy Cuando llegué a Medellín De eso Así A ver Ni si le tenías miedo A los aviones No, pero por ejemplo Para mis cosas Yo siempre le tendré miedo A un loco Con una metralleta Pues eso sí Hombre Por más que uno decrete Ahí el miedo está ¿Vale? Un loco Si yo no sabes Si, si, siempre sabes ¿Qué tal que te dé Por ejemplo A mí cuando me agreden O sea, cuando me agreden Yo soy súper tranquila Soy súper relajada Yo siempre he dicho A mí el día Que me vengan a atracar Que me vengan a hacer Que no sé qué Yo entrego todo Yo no peleo Y un día me atracaron Y me dio tanta rabia Que me puso a pelear Con el tipo ¿Sí? Claro Tú no sabes Cómo vas a reaccionar ¿Y qué te quitaron? Y puede que aparezca Un tipo con una metralleta Y de repente A mí no me dé miedo Sino que me dé ira ¿Cómo me vas a atracar, niño? ¿Qué te pasa? ¿Cómo me vas a atracar Con esa metralleta Que falta de protocolo? Si uno con una mujer elegante Tiene que llegar Señorita Lorna ¿Cómo le va? ¿Yo necesito Su cartera Es tan amable? ¿O procederé A insertar Esta arma blanca En su costilla? Yo le digo Cancelado ¿Cómo se lo ocurre? Óyeme Óyeme ¿Cómo me vas a hacer eso? ¿Cómo me vas a hacer eso, gordo? No No te voy a entregar nada Algo por el estilo Me parece la maravilla Pero este es Hablando ya de Your Work Tu trasbajo Los extranjeros Esto lo ven de Miami Salud Tú empezaste en modelaje Y luego llegaste a la televisión ¿Cierto? Sí Y una de las cosas que yo no sabía ¿Vos actuaste en padres e hijos? Claro ¿Y quién no? ¿Cierto? Por supuesto Te digo claro Porque ¿Y eras prima de Daniela O hermana de Carlos Alberto? ¿Qué era? ¿Qué era? Yo era No, yo era la empleada del servicio de ellos Fíjate tú Ah Yo empecé así ¿A vos te mandaba Daniela? A mí me mandaban todos ellos ¿Y tú no eras capaz de decirle? Niña, por favor No se acase con todo Y que aparezca en este programa No, no fui capaz nunca Jamás ¿Cómo, cómo? No, yo no fui capaz nunca ¿No fuiste capaz nunca? No, 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 jamás Jamás ¿Y ahí trabajaste Y después trabajaste en otras En otras Imagínate que yo otra vez ahí Porque yo llegué así No sé Miraron algo Donde yo había salido Y me dijeron Mira, ¿quieres actuar en Padres de Hijos? Entonces yo pensé que me iban a hacer un casting Entonces yo dije Sí, claro Entonces llegué yo allá y me dijeron ¿Pero tú has actuado alguna vez? Y yo, claro ¿Sí? Tamaños ojos, claro Obvio, por supuesto Sí, ¿en dónde? Ay, en varias cositas Dije yo Pero obviamente yo no tenía ni experiencia Yo nunca había actuado Había hecho un curso ahí como tres días Lo único que hice fue reírme en ese curso Y ya nomás Llegué ese día Y vamos a ver que no me hicieron ningún casting Sino que me contrataron de una vez Pero era Padres de Hijos Ay, no Pero para que veas tú Que yo tengo que defender Padres de Hijos Porque Padres de Hijos es una escuela Para todo el mundo Eso en serio, de verdad Ahí empezó Ah, no ¿Serán cuantados? Ahí empezó todo el mundo Manolo Cardona Todo un montón Empezaron ahí, ¿cierto? Sí Y entonces ahí Y entré y entraste pues a... Y entré Y entonces me acuerdo que Roberto Reyes Que era el director tan divino también Llego y me puso ahí A primero que todo yo no sabía Ni qué era lo que tenía que hacer Y yo empecé a chequear A ver qué era lo que hacían los otros actores Para ver qué era lo que ellos hacían Y yo veía que pasaban la letra Y todo eso Y yo Ah, hacer la cosa Y entonces ya también Y que a pasar la letra Y todo Muy segura de mí misma Es que seguro decirme Y me vino por dentro Ay Dios mío ¿Qué voy a hacer? Rezando yo Madre, padre De bondad Ayúdame Yo en qué momento me metí Aquí Pero bueno Nada Me pusieron ahí Y yo me sentí Que segura Y entonces yo Tire mi lora Que tenía que tirar ahí Y todo eso Y me fue súper bien Entonces yo dije Ay, esto es actuar Qué bien Esto no es padre natural Y no Marlon Brando es una bobada No, es una bobada No, nada que ver El problema fue Cuando salí de ahí Y empecé a hacer otro trabajo Y cuando empecé a hacer otro trabajo Dije, no mi amor Me toca estudiar Esto no es así Y me tocó estudiar Estudié como tres años Mientras trabajaba O sea, siempre estuve alternando O sea, que te tomaste un brello Un descartito ahí No, que va No, no Yo seguía haciendo Trabajaba Y actuaba O sea, como Es que yo realmente estuve como Mi segunda novela O sea, perdóname Sí Mi personaje principal Así importante Fue como al año de yo empezar ¿Al año? Al año No, pero igual empezaste bien Entonces nosotros Vamos a seguir Porque no nos vamos a enamorar un año ¿Cierto? Tenemos que volver Porque vamos a ir a comerciarles A unos promos Que son los que le dan la platica A esta gente que está aquí Para que todo esto de promos A nosotros A nosotros Y a don Fernando Chocorramo No, Chocorramo es el gerente Te le me dice ¿Ya regresamos? Aquí De esos socios Todos digan ¿Ya regresamos? ¡Ya regresamos! ¡Eso es la actitud! ¡Bravo! Otra vez, otra vez Chan, chan, chan ¿No ves? No, parceiro No, tiene más ritmo Un electrocardiograma A ver Chan, chan, chan Otra vez ¡Qué bonito se ve! Bienvenidos Seguimos aquí Con The Suso Show El programa que paralizó a Colosvia Que llenó de rating A RCS Y a Telemedicin Que todo Que está espectacular Que todas las familias lo ven Y que solo trae mujeres Bonitas y buenas E inteligentes Y por eso tenemos aquí A Lorna Lorna ¿Tú puedes decir Lorna? Claro Con toda confianza Con toda confianza Como Susito Susito ¿Viste qué bonito? Susito Susito Suena tiernito Sí Susito ¿Yo qué susito en ti, por ejemplo? Tú susitas Ternuritas Ok Con eso me despaché una novia una vez Pero espere Que usted va ganando Jessica Y un Jamie Cero Lorna Uno Uno Claro Jessica es la novia mía Verdad Jessica Yujaymi 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 Completo porque ella se... Ah Jessica Yujaymi Yeyu Yo le digo Yeyu Y ella porque no la trae ¿No la has trajido? No porque ajá Se va a calentar aquí pues Espera que hay una por acá que le está entrando en diferido ¿Cuál es la que le está entrando en diferido? Esa pela Esa pela Eso está bien Hablando pues que esa muchacha es pelirroja Yo voy a hablar de otro personaje estudio Que es la peliteñía Que es un personaje maravilloso que te llevó a ti ¿Cierto? Que te hizo famosa en todas partes del mundo Diría uno La muchacha que estudiaba seis semestres de finanzas ¿En dónde? La San Marino Y todos nos decían Esa sí es mucha desgracia Yo me acuerdo Yo me acuerdo de eso Tan bonito ese personaje Sí, muy bonito ¿Cómo fue cuando desgaste a ese personaje? ¿Cómo fue? Ese personaje Gracias a Dios O sea Me dieron una oportunidad Porque como yo siempre Ajá Entonces fíjate Muy claro, muy claro Yo llegué a hacer el casting Para la peliteñía O sea, Patricia Fernández Y ese casting Yo sentí que me salió horrible De hondo y mundo O sea, horroroso Yo dije Dios mío Yo como hice ese casting tan espantoso Y me volvieron a llamar O sea, nunca entendí Gracias a Dios Que mejor dicho Le dijo a Fer Y a John Bolívar Y a Mario Rivera Y a todo el mundo Que me volvieran a llamar Y ahí quedé Entonces pues Yo fui muy feliz Haciendo La peliteñida En Betty Esa fue mi novela Al año Yo te digo El personaje más importante O sea, cuando yo empecé Fue Betty la Fea O sea, la peliteñida De Betty la Fea Sí, la esa fue como Y la gente en la calle No te re Peliteñida Ay, peliteñida Claro, pero Fíjate que la querían bastante Una sola vez Una sola vez Venía yo caminando Así por un parque Y estaba todo Y estaba todo el tema Y la gente Amaba la peliteñida Y de repente Me encontré Con una mujer Y cuando yo venía pasando Y yo venía como solita Así Me dio como miedo Porque yo venía caminando Así sola Y no había nadie Yo miraba para atrás Y yo decía Y Dios mío Me dieron así como Sola en ese parque Y de repente La vieja se me pone en frente Y me escupió ¡Ah! ¡Bruta! Fíjate tú Pero me escupió Gracias a Dios Ahí como en el pie O sea No en el pie Sino como en el piso Ah, como Claro Porque no sé Si me hubiera soñado Me hubiera puesto A pelear con la persona Tú sabes que Ajá Que se le salió a uno El indio No, mentira A mí ese indio Eso no se me hubiese salido Entonces yo le dije Ay, gorda Hola, ¿cómo estás? ¿Te estás deshidratando? Se te cayó algo, ¿no? Yo le dije Ay, hola gorda ¿Cómo andas? Y seguí caminando Y entonces cambió La actitud inmediatamente Entonces salió corriendo Ay, hola ¿Cómo estás? No sé qué No sé cuándo Me gusta tu persona Y ya Ya, pero bien Porque eso lo vieron En todas partes O sea, en todo el mundo Por ejemplo La pelitañán En Estados Unidos Era Colorish Hair ¿Cierto? En Rusia era Falsuzky-Rubiusky Yo estuve en Moscú En mis viajes Que estuve en Moscú No, cual Moscú Hombre, ¿no? Yo me imagino Que así debió ser Porque eso lo vio todo el mundo Y eso te abrió las puertas También en otras partes Sí, claro En todas partes Tenemos un reel De una de las escenas Para que la recordemos De esta maravillosa obra Del maravilloso Fernando Gaitán Espectacular No estoy la viendo Pero ese es el mejor Rodemos aquí la escena Mira Muy bien, muy bien Felicitaciones Ay, gracias Felicitaciones Porque ese personaje No es que sea bruto Era de malas para pensar Era El personaje pues El personaje El personaje Aclaremos Aclaremos Porque no quiero chisme Porque no quiero chisme Porque me da ira Porque ajá Exactamente Vamos a hacer aquí la cosa Y después Desgaste A otra Tener dos velas Una Que fue hace Porquito Estás bien De Fortune Chefe Fortuna Y yo me preguntaba ¿Cómo logró Esta mustacha Tan bonita? Usted que tiene Esa carita de angelito Ay, gracias ¿Verdad? ¿Tú crees Que tiene un carangelito? Sí Yo vendo alas No, por la urea O la noche No, por así Pues por todo Pues Ajá No, es así Que uno no sabe Y pronto me cogen Mis días de ovulación Y bueno En fin Por ejemplo En ese personaje Que tú hiciste De Chefe Yo dije Que el cambio Era de esta Muerta en espectacular A esa cosa Que uno veía Porque era fea No todo hay que decirlo Sí, sí No hay que decirlo Porque, porque Sí Era, era Era horrible ¿Cómo fue Esa transformación? ¿Vos fue Ida, tú Ya vos llegaste Gente ¿Cómo fue? No, eso fue Una locura Primero No me querían Del bendito personaje Entonces Yo allá chilla Y lloré Y todo Hasta que me lo dieron Y después Entonces ¿Qué? Entonces ¿Qué me decían? ¿Es una técnica Que uno puede hacer Para que le den Persona eso? Más o menos Ah, ¿con quién Más o menos Uno puede hacer eso? Bueno, uno Tiene que ver ¿Con quién? Ah, ya Mentira Yo no hice eso Yo le hice eso Pero cuando mi manager Me llamó Para decirme Oye Lorna Que no te lo dieron Porque el casting físico No lo das Porque quieren a otro Tipo de actriz Pues de otra persona Y yo ¿Cómo así? Que no sé qué Pero si yo quisiera Ese personaje Por favor Ay no Yo para que no llore así Yo le digo Listo Oye Oye Para que veas tú Que uno llora así a veces Pero hay otras veces Que solamente Es bonito Porque solo te se escurren Dos lagrimitas aquí Y ya ¿No ha visto Que la única Que llora bonito En la novela mexicana O sea Uno cuando llora Yo le digo ¡Ay! En cambio La mexicana Ay Con Ay Ni siquiera No Que día Este día No estuvo chido Ay Orale Ay no Que lloró Que dolor Ay Que dolor Tan absoluto Y suelta La lagrimita Y no No Así Un saludo Para toda la gente Que nos ve en México También No Pero son buenísimas No No Sí Están buenas Están buenas Sí Están buenas Pero Entonces Nada Entonces resulta que No conseguíamos Y no conseguían Me pusieron peluca Me pusieron Bueno Me teñía el pelo O sea Como para arreglar Me puse este color No mentira Más negro Porque ahorita Lo puse De otro color Están notando esos trucos Porque uno no sabe Pero es que había Ayudada era el casting Entonces dije No Me toca Ponerme peli negra Y entonces Me fui para allá Y me hicieron Me pusieron peluca Me pusieron China O sea Acapul De todo De cuanta cosa Y nada Y nada Y nada Y nada Y no quedabas fea No quedabas fea Ay no Tampoco Sí quedaba fea Pero no era lo que querían Como usted diga Como usted diga Para que después No anden diciendo No mía Esa se cree Quien sabe que cosa No sino que no Por ejemplo Es que Pero tú hay que decir Hay mujeres Que es más fácil Enfearlas Que otras Pues la novia mía Muy sencillito La novia mía No es sino que Véjame Quítate el labial Ya Ay no seas así Qué pecado Yo a ella No seas así Yo le voy a meter carbón Mejor que ni me la presente Porque le voy a decir Tú deberías decir ¿Le vas a meter qué? Carbón ¿Y eso qué se necesita? Así que la voy a apoyar Para que tú la tienes que traer Tú tienes que presentársela A todo el mundo Tú tienes que hacer Todo ese poco de cosas Porque a ella no la puedes Dejar por ahí tirada Yo estoy histérica O sea No tranquila Yo le voy a meter carbón también Espera y verá La voy a apoyar Espera y verá Vamos a meterle carbón Sí Vamos a hacer Vamos a ver Esta transformación Vamos a ver Ahí la tiene Mamita Aquí se tiene todo Caramba Por dos razones En serio La primera Es porque queríamos Y la segunda Es porque las novelas de RCN Y nos prestan esto Vamos Miren la Oye Plebello atrevido Un pajín de Quincón Respetan a la coger de papi Cállate Mami No, no, no Ya viene la policía No, no, no Lógicamente Pero como vemos Esta gente Para llegar Vamos a quitar Ey, ey Páganse de babo Bueno, pues Ahora sí podemos decir Que nos rodeamos Con la gente rica Con la gente del club Oye, mami Pero ahora ya tú No estás grabada con papi ¿Cierto? Bueno, papi Acá adentro no Porque estamos con los high class Claro Pero allá afuera Así oíste Porque tú Te estabas joqueteando Con la vieja Eso Y es frío que estaba Y de una vez Le digo a todos El bellanco está casado Y está casado conmigo Bien No me gusta Que es versátil Y eso está muy bien Te felicito Muchas gracias Muy bonita Aquí hay una sesión Que llama los saludos Entonces vamos a saludar Y ustedes tienen que decir Hola amigos Listo Vamos a saludar A la gente que nos ve En Santander Hola amigos Que nos ve En Bogotá Hola amigos En el Valle Hola amigos En la Costa Hola amigos En Estados Unidos Hola amigos No, no, no Ahí es Hi my friend Ustedes tienen que globalizarse muchachos Aquí porque esto Lo viene a muchas partes Un saludo para toda la gente Que nos ve Tú estudiaste Psicología ¿Cierto? Psicology Ajá ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Has ejercido alguna vez? No hombre No Y no te acordaste de nada De nada No hombre Es que eso Eso no Esa carrera siempre Como yo creo que todas las carreras Siempre tienes que estar actualizándote Y todo eso Yo salí Me gradué como psicóloga Dice mi tesis Todo Dice las prácticas Todo Me gradué Y ahí se quedó ese cartón Yo ni siquiera saqué la tarjeta profesional ¿Qué se quedó ese cartón? Ah Porque yo que Pero si me No te tranquila Si eso pasa De ahí me dediqué Ya casi que a la actuación Y yo que estaba todo contento Que pensé que usted me iba a analizar a mí Porque yo a veces vivo tan perturbado ¿Verdad doña Lorna? ¿Verdad? ¿Será que voy a ¿Será que me acuerdo de mí? Sí, vea Yo me siento acá Yo me siento Me acuerdo de estar ahí como Un de Vale Yo te analizo Espérate que me baje un poquito Dale que yo te analizo Dale que yo te analizo El paso de Betty El paso de Betty Casi me caigo El paso de Betty Entonces yo soy así Bueno ¿Qué te sientes Suso? Susito Nadie me entiende doctora Es que las mujeres solo me buscan por mi físico Me ven como un objeto que solo les da placeres Como un pedazo de carne Que para ellas Sacian su deseo Me siento sucio doctora ¿Verdad? ¿Y por qué crees que pasa eso? Por la pinta que te pone Por ese diseño de sonrisa que tienes Todo eso ¿No? No pues doctora Yo creo que es Pues por mi personalidad rolladora Ya Porque Dios me castigó con plata y presencia Yo no tengo la culpa Y en su dormido sacan el efecto axis Entonces yo no sé Yo quisiera ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que tosmar? Tengo que aceptar esas propuestas Pues Suso Tienes que aprovechar las oportunidades Que se te presenten en la vida Mi amor Porque es que uno no puede tener Este cuartico de obra tanto tiempo Me gustó Me gustó esta psicóloga ¡Bien! Bien Un aplauso para todos Miramos Siéntese aquí otra vez Venga Vamos a una sesión Que tenemos aquí ¿Cierto? Que se llama ¿Verdad o mentira? Y de usna ¿Cierto? Espera tu momentico ¿Cómo así? Ajá Me toca decir de verdad la verdad ¿O mentira? Usted dice ¿Verdad o mentira? Ok, dale ¿Harías un desnudo artístico? No lo sé Eso me gusta ¿Te gusta ver películas de terror? Sí ¿Verdad? ¿Le harías un beso Y un abrazo a Suso? ¿Verdad? Bien Esa es la actitud Y hay otra cosa que se llama ¿Qué tanto sabes de lo que haces? Dice a ti Bésame tonto es A Una invitación grosera Pero chévere Lo que me vas a decir Apenas termine el show Programa de televisión En el año 2002 En el que participaste tú O todas las anteriores son ciertas Pero la B Es la Berrionder Mierda Voy a decir que la B Esa es la actitud Y va una pregunta Que es muy importante Que tenemos Que es la pregunta de la Una pregunta muy difícil Ajá Concéntrate niña O sea es para acorchar Teniendo en cuenta El apurismo de Wilde De que el arte es inústil Sin embargo Esa utilidad En tanto manifestación prosaica Del contenido de la obra Puede ser ecuménicamente perenne ¿Te gusta la actuación? Me encanta Según todo lo que dijiste ¡Bravo! La novio Mi amor Gracias por tenerla aquí Espero que la hayas pasado rico La pasé maravilloso Es una mujer así Sueltas Costáneas Chévere Como todas las mujeres Así costeñas Que son así Que hablan bacano Que a mí me encantan Un saludo Para todas las costeñas Rico Están buenas Y la picada del ojo también Muchas gracias por estar aquí Gracias por divertirnos a nosotros Gracias por esos personajes tan bonitos Dios te bendiga Ay muchas gracias Tan lindo Susito Un aplauso para ella Eso, eso El abrazo siempre dura como 20 minutos Gracias a todos Nos vemos dentro Dentro de la próxima emisión Dentro de 8 días Con un mes Uno no sabe Nos vemos ¡Fuerza, chao! Morine para costárselo Sí, porque si uno no sabe Niña Claro, ahí viaja